El Consejo de Consulta En Los Ángeles, suite 800, entre 8 y media y 5 de la tarde, esperamos que los que puedan y deseen estén presentes, es importante la votación y contar con cada uno de ustedes. El Consejo de Consulta es el nexo entre la comunidad y el consulado, así que los esperamos.